El Señor de Dios dice, en Hechos capítulo 2 y versículo 42, Hechos 2, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, lo decimos todos juntos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Toma su lugar, por favor. Estoy intitulando la enseñanza en esta noche, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. En primer lugar, quiero que sepamos realmente cuando hablamos de la palabra doctrina. Doctrina es enseñanza, que se deriva de la palabra docta. Por tanto, si hay enseñanzas que las palabras no son doctas, entonces serían indoctrinas. Doctrinas. Pero nosotros vamos a referirnos en esta ocasión a la doctrina de los apóstoles. No se puede fundamentar doctrinas en pasajes aislados de la Biblia, ni se pueden fundar doctrinas en parábolas, ni metáforas. La doctrina está apoyada en la palabra de Dios, en todas las sagradas escrituras está respaldada, un tema que es doctrinal y básico para la salvación y para la iglesia, está de principio a fin en la palabra de Dios. Voy a mostrar un ejemplo del bautismo. Usted encuentra la palabra espíritu y agua desde el versículo 2 de Génesis 1. Y de ahí para acá, usted se encuentra con aguas. Que si la Biblia pudiera manifestar toda la palabra agua, usted terminará ahogado. Porque la Biblia está llena de la palabra agua. Lo mismo sangre. Desde el capítulo 3, verso 21 de Génesis, empieza la Biblia a mostrar sangre y sangre que llega hasta el Calvario, que si usted pudiera torcer la Biblia, llenaría cualquier cubeta de sangre, porque está llena de sangre. Son temas definidos en la palabra de Dios. Pero yo quiero que en esta noche veamos lo que los apóstoles conocían como doctrinas fundamentales para la iglesia. Y en primer lugar, ellos reconocían la palabra arrepentimiento, que es la forma como una persona llega a la puerta, para luego entrar al plan de salvación. Juan el Bautista empezó predicando arrepentimiento. Capítulo 3 de Mateo, del versículo 1 al 8. Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Continúo con el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 13 y verso 3. El Señor dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y también en Lucas capítulo 24 y verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. En Hechos 2.38, también el apóstol Pedro, que es el primer mensaje para la iglesia, aquí también él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Va la palabra arrepentimiento. Más tarde el apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 17 y verso 30. Dios ha pasado por alto toda esta ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Luego vemos lo que dice el apóstol Pedro en 2 Pedro capítulo 3 y versículo 9. Una vez más, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros esta oportunidad de poder renunciar al mundo, a los pecados y a todo, para volvernos hacia Dios. Y es la única manera como el hombre se puede encontrar con Dios. No vamos a encontrar a Dios por medio de dádivas y cositas bonitas que nosotros hagamos, sino la manera que el hombre tiene que hacer es dar esa media vuelta, dejar el camino que llevaba y regresar de nuevo para encontrarse con el Señor. Esto es arrepentimiento. En segundo lugar, la doctrina de los apóstoles. Ellos creían en el bautismo en agua por inmersión, invocando el nombre del Señor Jesús. Es el segundo punto doctrinal que ellos creían. Jesucristo después de resucitar, se apareció a los doce apóstoles y les dio mandamientos. Y en esta ocasión, encontramos al Señor dando su último mensaje mientras estaba en la tierra antes de ascender. Dice que aquel momento cuando le dijo, Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Este fue el mensaje que el Señor dio después de 37 días de estar con los discípulos. Y en ese momento, cuando Él terminó de dar esta comisión, empezó a soltar el suelo y empezó a subir en presencia de los discípulos. Y cuando Él dio este mandato, Él dice, Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alguien ha dicho que aquí habían tres personas. Pero si usted nota el versículo. Dice el versículo 16 de este mismo pasaje, que es el texto completo, del verso 16 al verso 20 de Mateo. No dice que el Señor se acercó a ellos. Unos le adoraron y otros dudaban. Es lo que sucede hoy. Nosotros adoramos a Jesucristo como Señor y Dios. Otros dudan. Por eso tienen su grupo por allá. Porque ellos dudan. Ellos quieren adorar a otros más. Nosotros adoramos. Dice, unos le adoraron, otros dudaban. Y Él se acercó y les dijo, Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Me es dada. Aquí vemos a Jesucristo con toda la autoridad. Y luego el verso 20 dice, Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. No dice nosotros estaremos. Dice, yo estoy con vosotros. En la presencia del Señor. Y la mayor parte de congregaciones siempre admiten eso diciendo, Aquí está Jesucristo con nosotros. ¿No es cierto? Todos dicen eso. Pero luego después dicen que es una persona humana. Y entonces, ¿cómo es que está en medio de ellos? Tiene que ser Espíritu Santo. Porque de otra manera no podía estar con ellos. Ahora, cuando nosotros estudiamos este versículo en la forma gramatical, Lo vemos de una forma tan correcta. Dice, bautizándolos en. La preposición de dentro. Como dijéramos, el agua está en el cántaro. Está dentro del cántaro. Entonces nosotros tenemos que bautizarnos en. Dentro. Luego está el artículo. El. En. El. Nombre. Ese artículo denota singularidad. No puede haber dos el, tres el. El artículo es singular. En el nombre. Y luego dice, del Padre. Aquí tiene otra preposición y el artículo unido. En el nombre del. No dice en el nombre de Padre. Dice en el nombre del Padre. La preposición y el artículo. Del Padre. Pero como son tan araganes para estudiar, No quieren encontrar el nombre del Padre. Y el artículo está mandando que busque el nombre del Padre. El nombre. Y en el nombre del Hijo. Del Hijo. No dicen el nombre Hijo. Y del Espíritu Santo. Así que hay tres el. Del. 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 Y del. Entonces está diciendo que busque el nombre del Padre. Que busque el nombre del Hijo. Que busque el nombre del Espíritu Santo. Eso es lo que le está diciendo. Gramaticalmente. Aquí la gramática tenía un error si hubiera dicho en el nombre de Padre. En el nombre de Hijo. Y de Espíritu Santo. Porque eso no son nombres. Son nombres comunes. Yo ante mi papá, mi mamá, yo soy hijo. Pero ante mis hijos yo soy padre. Y mi comportamiento es diferente. Cuando llego ante mi papá, quietecito, como si no quiebre un plato. Pero cuando llego ante mis hijos, aquí soy yo el que mando. ¿Ah? Entonces la posición es diferente. ¿Ah? Pero yo soy padre. También soy hijo. Soy esposo. Soy pastor de la iglesia. Y otros más por ahí. Pero mi propio nombre. El Luis Alfonso Girón. Si un día cometiera un delito, nadie me buscaría por padre. Ninguna autoridad va a decir. Busquen al padre porque acaba de cometer un delito. Y si no agarran al padre, busquen al hijo. ¿Pues cuándo me van a hallar? Son nombres comunes. Por tanto, estos no son nombres propios. Eso quiere decir que cuando una persona se bautiza invocando la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa persona se ha bautizado de una forma anónima. No tiene nombre. Y razón tienen ellos de que a nosotros nos digan los jesucitas. ¿Por qué no dicen los jesucitas? Porque llevamos un nombre. Y ellos no lo llevan. Nosotros le decimos los trinitarios. Porque creen en tres personas distintas. Un solo Dios verdadero. Que habían quitado el ato de dos y habían quedado con el Dios verdadero. Creen en la Trinidad. Que es antibíblica. Que al final voy a hablar un poquito de la Trinidad. Pero aquí notamos que el mandamiento es bautizándolos en el nombre. Hay un nombre entonces. Hay un nombre. Tal vez usted me dice, sí, es que el nombre del Padre es Jehová. Pero ¿dónde dice la Biblia eso? Allá en El Salvador se levantó un hombre que salió de un psiquiátrico, por cierto. Y por haber salido de psiquiátrico quedó dañado en la cabeza. Y entonces él salió diciendo que el bautismo era en el nombre del Padre Jehová de los ejércitos. En el nombre del Hijo, Jesús de Nazaret. En el nombre del Espíritu Santo, el Gran Consolador. Y como yo he dicho siempre, para todos hay gente, hermano. ¿Ustedes se dan cuenta que para todos hay gente? Miren, cuando vemos construyendo una cárcel, nosotros ponemos, ¿para qué la están haciendo? Pero ni la han terminado y ya está llena. Y nadie quiere estar allí. Hay un cementerio, también rapidito se llena. Hay un psiquiátrico, se llena. Eso indica que para todos hay gente. Pero no es asunto de tener la cantidad de gente. Sino el asunto es, ¿qué es lo que estamos creyendo? ¿Estamos creyendo la palabra de Dios? ¿O estamos creyendo fábulas nada más? Y mi consejo es, vamos a creer a la palabra de Dios. Y el libro de los hechos es el molde, es el patrón. ¿Cómo era que la iglesia hacía en el principio? Bueno, nosotros vamos a seguir la fórmula como los discípulos lo hacían. Note usted aquí, bautizándolos en el nombre. Una esto con Hechos 2.38. El apóstol Pedro dijo esto, bautícese cada uno de vosotros en el nombre. ¿Acaso no dijo lo mismo que Jesús? Jesús dice, bautizándolos en el nombre. Y el apóstol Pedro dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre. Lo único que Jesús no dijo cuál nombre. Pero dice la palabra de Dios en Lucas 24.45. Que antes que Él se fuera, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Sinceramente, hermanos, hemos llegado a comprobar que Mateo 28.19 ha sido alterado. Y ha sido alterado por la iglesia católica. La palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo no existen en los originales. No existe. La palabra solamente está escrita así. Ir por todo el mundo y aplicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Ode, digo aquí. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No existe. Solamente dice, bautizándolos en el nombre. Dos puntos. Y enseñándoles que guarden todas las cosas. No dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sino, bautizándolos en el nombre. Dos puntos. Y usted lo puede ver en Marcos así. En Marcos dice, Ir por todo el mundo y aplicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Y luego dice el verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. Está la orden. En el nombre. Es el mismo mensaje. Y Lucas lo escribe en Lucas 24. Y dice, y que se predicase en su nombre. Entonces, es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje que escribió Mateo. Escribió Marcos. Y escribió Lucas. Y dice su nombre. Entonces, aquí le agregaron estas tres palabras. Y yo quiero señalar, hermano. Pero, si nosotros tuviéramos una clase que se llama clase crítica a la Biblia. Vamos a encontrar muchos versículos que fueron alterados. Yo estuve hablando con un maestro de teología de una congregación trinitaria. Y él me dice que tenía una clase que se llamaba así, críticas a la Biblia. Y dice él que encontraron un sinfín de versículos alterados. Unos que tienen más, otros que tienen menos. Y entonces dice él que varios creyentes que llegaron a estudiar se salieron caídos del instituto. Porque vieron que la Biblia tenía muchas cosas que no son del original. Pero yo quiero decirle algo. Esto no es adrede de que, va a decir, dentro del cristianismo suceda. Sino la iglesia católica hizo todo esto a su favor. Y yo le diré algo. La Biblia estuvo más de mil años en manos de los católicos. Gracias a Dios que tenemos lo que tenemos. Solamente porque Dios guardó su mensaje. No porque, hermanos, si Hechos 2.38 dijera en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿dónde estaríamos nosotros? Imagínense. Pero Dios guardó estas palabras. Y yo le voy a mostrar ahora lo que ha sucedido. Por ejemplo, cuando usted abre la Biblia, encuentra de inmediato aquí. Dice, esta es una antigua versión de Casiodoro de Reina en 1569. Casiodoro de Reina trajo esta traducción al español. ¿Quién era Casiodoro de Reina? Un cardenal católico. Luego, revisada por Cipriano de Valera. ¿Quién era Cipriano de Valera? Otro cardenal. Gracias a Dios que nos dejaron lo que nos dejaron. Démosle gloria a Dios. Que Él guardó su palabra. Ahora, y algo más. Usted sabe que muchos, bueno, nosotros tenemos la costumbre. Yo, gracias a Dios, me la he quitado. Miren nomás, cuando abre usted el libro de Mateo. ¿Qué dice? El libro de San Mateo. San Marcos. San Lucas. San Juan. ¿Quién le puso eso? Y todavía nosotros seguimos con ese vocabulario. Vamos a ver en el libro de San Mateo. Eso de San, y San, y San. ¿No es católico? Sí, es católico. Pero usted me dice, pero ahí está. Ahí lo tenemos en la Biblia. Claro, así le pudieron ellos. Y a veces quieren que nosotros digamos con San, 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 San. Allá en el Antiguo Testamento no dice San Isaías, San Abraham o algo, ¿no? Eso, hermano, es un material católico. Pero gracias a Dios, repito, Dios preservó su palabra. Y nos han dejado algo tan importante. Por ejemplo, usted encuentra la palabra Cristo, Cristo, Cristo muchas veces en la Biblia. Y esta palabra muchas veces está donde estaba el nombre Jesús. Y la quitaron por Cristo. Porque el diablo es enemigo de que ese nombre se mencione. El diablo quiere hacer el nombre de Jesús de un nombre tan común. Por eso usted nota que hay tantos hombres que tienen Manuel de Jesús, que Jesús aquí, que Chuzayá, que la niña Jesús, que mujeres también con el nombre Jesús. Porque el diablo quiere que sea un nombre común, que a usted no le dé importancia. Él le gusta eso. A veces yo he tenido que bautizar a un hombre que se llama Jesús, y le digo Jesús en el nombre de Jesús te bautizo. Pero cuando una persona tiene este nombre, no tiene el mismo efecto que cuando viene el nombre glorioso del Señor. Porque ese es un nombre glorificado, y ese es el nombre que está sobre todo nombre. Entonces, aquí notamos que las personas tienen que ser bautizadas en un nombre. Si no tienen un nombre, entonces son anónimas. Tenemos países, por ejemplo, donde acostumbran que cuando un niño nace, no lo van a sentar al registro civil primero, sino que primero lo van a bautizar. Y allá, donde lo van a bautizar, le preguntan qué nombre va a llevar. Y los papás dicen, yo quiero que se llame Juan. Entonces viene el cura y lo bautiza en el nombre de Juan. Y sigue llamándose Juan por toda la vida. Lo único que el cura dice, te bautizo en el nombre de Juan. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El niño no salió llamándose Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Se salió llamando Juan. Después de ello, van al registro a anotar ese niño. Es una forma correcta que el niño reciba un nombre en el bautismo. Por eso es que cuando aún nosotros nos bautizamos, no nos vamos a bautizar de una forma anónima. Tenemos que llevar un nombre. Y en El Salvador nosotros bromeamos bastante con los trinitarios. Si hay algunos hermanos aquí que son trinitarios, ahí me traen al final. Fíjense que allá el arzobispo, el obispo anda siempre detrás del presidente cuando él va a inaugurar, por ejemplo, una escuela. Allá anda detrás, con un botecito, lleno de agua. Y después que el presidente lo declara, declara esa construcción o ese edificio, el obispo va, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con el botecito, tirándole agua por todos lados. Ya quedó bautizado. Y le pusieron un nombre. A una de las carreteras les ponen un nombre y la bautizan así. Ese edificio, esa carretera, no es hermano con nosotros. ¿Por qué está pensando? Yo creo que alguno que está aquí, que se adopciona el nombre del Padre, del Espíritu Santo, está diciendo, conmigo que es hermano. No solo eso. Si no, un día estábamos nosotros en la alcaldía, hablando con el alcalde y él dijo, me permite un momentito. Dijo, acaban de llevar, acaban de llegar 18 camiones que van a servir para el tren de aseo. Y en este momento dijo, vamos a consagrarlos. Y ya estaba el arzobispo allí con su botecito. Y después que él dio la historia, cómo llegaron esos camiones allí, luego el arzobispo saca su botecito con agua y empieza a bautizar camión por camión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y iban a servir para recoger la basura. Y gracias a Dios, yo no soy hermano con ellos. Imagínense, el tren ya sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué juegan con esas cosas? Saben, porque no valen nada. Pero no tuvo valor de bautizarlo en el nombre de Jesús. Porque él sabe que con el nombre de Jesús no puede jugar. El nombre de Jesús tiene poder. Aleluya. Y yo no quiero ser hermano ni de esa carretera, ni de ese edificio, ni de ese tren de aseo. Y gracias a Dios, tengo hermanos dentro de la Biblia. Bautizados en el nombre de Jesús. Que yo le encuentro a usted ocho mil, así rápido. Hechos 2, 41, tiene tres mil. Hechos 4, 4, tiene cinco mil. ¿Está más bellita en ocho mil, ya? Bautizados en el nombre de Jesús. Dentro de la Biblia. Y es más, la Biblia dice, Y cada día se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta era la doctrina de los apóstoles. Esta doctrina permaneció más de 300 años en práctica. Hasta que se levantó la que ahora se llama la mamá de todas las demás congregaciones. Y se le llama así en la Biblia. Babilonia. La madre de todas las fornicaciones. Y también dice que esta tiene hijas. La gran Babilonia tiene hijas. ¿Y usted sabe? Yo conozco algún nombre de las hijas. ¿Y usted? Sí, lo sabe, algunos nombres. Nada más que la gran Babilonia tiene muchos dioses. Las hijas salieron un poquito honradas. Ya no son tan adúlteras. Ya ya se midieron un poco. Ya solo con tres, con cuatro, cinco, nada más. Pero bendito sea el Señor. Nosotros solo tenemos un Dios. Solamente tenemos un nombre. Y es el nombre del Señor Jesús. Los apóstoles en ningún momento bautizaron a ninguna persona de otra manera. A un Felipe. Mire usted el capítulo 8 de los Hechos. Felipe va huyendo de la gran persecución en Jerusalén. Se fue para Samaria. Pero a pesar de que va huyendo de la persecución, el mensaje no lo botó. Él empezó a predicar a Jesucristo allá. Y empezó la gente a creer. Y empezó a bautizarlo, dice, en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 8, 16. Él no iba con otro mensaje para allá. Más tarde vemos a Pedro llegando a la casa de Cornelio en Hechos 10. Eran gentiles todos. Y este hombre era un general y era un romano. Pero cuando Pedro llegó aquí, dice que cuando Pedro predicó un mensaje y les dijo a ellos, de este, hablando de Jesús, de este Jesús dan testimonio todos los profetas. Que todos los que en él creyeran, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y cuando él dijo esto, el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban oyendo el mensaje. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Y Pedro le mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. A mí me gusta esta manera. Cuando Pedro llegó acá, esta gente todavía no se había ni arrepentido. No eran creyentes. Pero Pedro llegó aquí a la casa de Cornelio. Y me gusta lo que Cornelio era. Note que Cornelio, él era un hombre que ofrendaba. Era un hombre que oraba al Señor. Él no había estado en ningún culto. Pero le gustaba la manera como los creyentes le hablaban del mensaje. Y el día que él, el ángel del Señor, se le apareció. Y le dijo, Cornelio, manda a traer a un hombre que se llama Simón Pedro. Él te va a decir lo que es necesario que hagan. Le dijo el Señor, tu limona, tus ofrendas, tu oración, dice el Señor, han sido recibidas. Pero ahora manda a un hombre que te va a decir lo que es necesario que hagas. Si hubiera sido por ofrendas y limonas y oración, la salvación, este hombre era salvo. Pero ahora Dios no quiere que se pierda siendo una persona tan bondadosa. Manda a Pedro para que venga. Y este hombre, note usted, una revelación nada más tuvo. Y mandó soldados a traer a Pedro. ¿Viera sido usted que es trinitario? ¿Qué hubiera dicho? Bueno, está bonita la revelación, pero hasta la otra. Si es cierto, ¿señor me va a dar otra revelación? ¿Que el Señor le da otra? No, pero dos no se valen. Tienen que ser tres. Y sigue diciendo y nunca hace lo que el Señor hizo. O quiere que haga. Pero este hombre es un hombre de fe. Él inmediatamente mandó a traer a Simón Pedro. Y invitó a sus amigos. Llenó su casa. Y realmente él, con su propio conocimiento humano, no sabía que este hombre estuviera allí. Pero él es un fiel creyente en el Señor. Y oiga esto. Este hombre no era bautizado en el nombre de Jesús. ¿Por qué era tan creyente? ¿Por qué es que algunas veces nosotros aún bautizados en el nombre? Y dudamos de tantas cosas. Este hombre no era ni creyente, pero él le creyó al Señor. Y dice que vino Pedro y predicó el mensaje y los bautizó en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10, 47 y 48. Ahora encontramos aquí Pablo hablándole a los romanos que tienen que ser muertos con Jesús, sepultados con Jesús y resucitados con Jesús. Somos bautizados, dice, en Cristo Jesús. A los creyentes en Roma, casi al Papa por ahí le estaba diciendo esto. Luego a los de Galacia también le dice en el capítulo 3, verso 27. Los que somos bautizados en Cristo Jesús, de Cristo Jesús estamos revestidos. Hágase esta pregunta. Si los que son bautizados en el nombre de Jesús están vestidos y revestidos, ¿cómo está usted que no es bautizado en el nombre? Delante de Dios se encuentra desnudo. Pero esta noche hay agua. Nombre en abundancia. Y aquí hay varios que pueden bautizar. Amén. Dice que de Jesucristo estamos revestidos. El momento que nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, somos vestidos del Señor Jesús por su nombre. Pero cuando recibimos el don del Espíritu Santo, somos revestidos. Porque la palabra dice que somos bautizados en el Espíritu Santo. Entonces estamos con una doble chaqueta. ¡Gloria a Dios! Eso significa. Vestido solamente significa la camisa. Pero cuando ya tengo el saquito aquí, ya no estoy solo vestido. Estoy revestido. Entonces eso es lo que logramos cuando estamos bautizados en el nombre del Señor. Y en Colosenses 2.12, el apóstol dice que somos sepultados con el Señor Jesús para resucitar con el Señor Jesús. Y tan lógico que solamente Él fue a la tumba. En tercer lugar, los apóstoles predicaban en una forma bien aferrada el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Y quiero yo dejar claro bien esto acá. Que el bautismo en el nombre de Jesús nos da el pase para recibir el Espíritu Santo. Primero, porque nuestro corazón ha quedado vacío cuando somos bautizados en el nombre de Jesús. Ese pecado original que es la raíz del pecado en nuestra vida ha sido erradicado, ha sido quitado totalmente. Por tanto, hermanos, la doctrina de los apóstoles es que el bautismo en el nombre de Jesús es para remisión de pecados. No es como hoy de los trinitarios que es una señal de obediencia nada más. Que solo es para ser miembro de la congregación. Que solo es para tener privilegios. Esa es una doctrina diabólica, con cara de verdad, pero negando la realidad de las cosas. Por tanto, hermanos, no nos dejemos engañar ni sorprender por individuos que andan por ahí bautizando en el nombre de Jesús, pero que solamente dicen que es para ser miembro de la congregación. Que solamente es un testimonio al mundo. El bautismo en el nombre de Jesús es para ser miembro de la familia del Señor. Y es identificarnos con el Señor. Nosotros nos identificamos con Él. Por eso dije, hermanos, que aún los demás nos digan, jesucitas, usted no debe sentirse mal porque le digan así. Es un cumplido. Sabe usted que el diablo conoce verdaderamente quién es Jesús. Y cuando nos mira a nosotros y nos dicen jesucitas, sabe que somos hijos del Señor Jesús. Luego, en tercer lugar, era el bautismo en el Espíritu Santo. Quiero señalar también que toda persona que remite pecados en el nombre de Jesús también tiene la promesa del Espíritu Santo para recibirla, que es Jesús mismo viviendo ya en su vida. Jesucristo dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Él mismo dijo, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio. ¿Cómo? No con el cuerpo que Él tenía, sino como Espíritu Santo está con nosotros. También dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros. Nunca hemos visto a Jesús con su cuerpo humano con nosotros. Pero su palabra es fiel. Él está con nosotros. Pero no en esa forma personal o esa forma con cuerpo, sino en esa forma espiritual, como Espíritu Santo está con nosotros. Luego, en Hechos 2.39 dice, porque para vosotros es la promesa. Para nosotros es esta promesa. Y en el día de Pentecostés se notó que habían recibido el Espíritu Santo porque hablaban en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Quiero también señalarle que recibir el Espíritu Santo no es solamente recibir un gozo, una alegría. No, una persona tiene que hablar en otras lenguas. Y tal vez le voy a dar una reseña por qué. En el libro de Género encontramos cuando el pueblo fue separado, cuando estaban haciendo la Torre de Babel, capítulo 11 de Génesis. Estaban haciendo la Torre de Babel. Dice que todo el mundo tenía una misma lengua. Todos hablaban un mismo idioma. Y luego ellos no querían hacer lo que el Señor decía, sino que ellos estaban haciendo una torre para llegar al cielo, como queriendo desafiar a Dios. Y diciéndole, no es lo que tú dices, es lo que nosotros hacemos. Es la religión por obras. Entonces dice que el Señor vio que no podía detenerlos, que era una decisión de ellos. Y lo que hizo el Señor nada más fue agarrarlos de la lengua y cambiarles su idioma. No peleó con ellos. Solamente que cuando alguien le dijo, alcánzame ladrillo, lleva una baldada con agua. Ladrillo, te dije. Llevo un poco de mezcla. Y de esa manera se entontecieron en la ley. Te dije, que no te dijo, todos tenemos que seguir. También se usted, ¿ Brian? Gracias. Gracias. Gracias.